En el presente video se llevará a cabo la solución de uno de los ejercicios que contempla el tema de reactores no ideales o reactores de flujo no ideal. El ejercicio a resolver es el problema número 3 e indica lo siguiente. S.M. Mahani, M.M. Sharma y T. Siddharra estudiaron la oxidación parcial en fase líquida del cicloxeno en un reactor Batch. En ausencia de un catalizador una variedad de productos son formados incluyendo cicloxanol, cicloxeno, hidroperóxido, cicloxanona y óxido de cicloxeno. Este grupo de investigación obtuvo datos cinéticos para la reacción autocatalítica usando un recipiente a presión bien agitado en el cual la presión de oxígeno sobre el líquido se mantuvo constante por adición continua de oxígeno a medida que avanza la reacción. La estequiometría tiene la forma general XO2 más C da P, donde C es el cicloxeno, P es la forma general del producto y X es un coeficiente estequiométrico indeterminado. S.M. Mahani, M. Una operación a 105 grados centígrados, el correspondiente valor de la constante de velocidad de reacción es de 0.407 unidades molares a la menos 1 por hora. Un componente del reactor está caracterizado por la acumulación de la distribución del tiempo de residencia, que puede ser representado como Para dicho problema indican la función F, cuya característica principal es un rango máximo equivalente a la unidad. Y nos pide determinar lo siguiente, inciso A, determina el tiempo medio de residencia en el proceso para la red de reactores, inciso B. Utilice el método de flujo segregado, cabe mencionar que para dar solución al inciso B, emplearemos el método que se ha estado utilizando en clase Para predecir la concentración de cicloxeno en el efluente de este componente de la red de reactores, la concentración de C y de P en la entrada es de 9.31 y 0.49 moles, o en este caso unidad molar, respectivamente. La velocidad de flujo de fluido es idéntica al que se usa para generar la curva F. Solución En primer término, lo que vamos a realizar es la gráfica F, en donde nos podemos percatar que el máximo de la misma es igual a 1. Además de ello, es posible determinar que el experimento que se está llevando a cabo es un experimento en escalón, dado que la concentración después del tiempo establecido por la función de 0.625 por T-1 para un tiempo entre 1 y 2.6 horas, este se mantiene constante. Por tal motivo, podemos asumir que es un experimento en escalón, y en la gráfica número 5 podemos observar la curva F. Entonces, para poder determinar el tiempo medio de residencia, hay que pasar la curva F a la curva E, y para ello se emplea la derivación, en donde habrá que derivar la función F a la función E. La función F viene dada por 0.625 multiplicado por T-1, derivando eso tenemos que la diferencial de F es igual a 0.625, y como sabemos la diferencial de F es equivalente a E, por lo tanto E va a ser igual a 0.625. Para calcular el tiempo medio de residencia, empleamos un método analítico, en donde habrá que evaluar una integral de 0 hasta infinito, multiplicando a E por T por el diferencial de T. En dicha expresión, reemplazamos los límites, los cuales van de 1 a 2.6, y además de ello el valor de E, el cual es 0.625. La integral tiene, de algún modo, es posible llevarla a cabo o realizarla por métodos directos, ya que es una integral demasiado o relativamente simple. Entonces, resolviendo tenemos que el tiempo medio de residencia es de 1.8 horas, y esto es para el ciclo exeno en el recipiente. Ahora, para calcular la concentración promedio de la misma sustancia, hay que obtener primero el valor de la conversión que se está llevando a cabo en el reactor. Para ello empleamos la expresión que está en la parte superior, la que me indica que la concentración promedio de A entre la concentración inicial de A, esto a la salida, es igual a la integral, que está evaluada de 0 hasta infinito, por la concentración de A entre la concentración de A inicial del elemento, multiplicada por E por dt. La expresión de CA entre CA0 del elemento, habrá que sustituirla, y esta se sustituye de acuerdo a la expresión de velocidad de reacción que se tiene para la reacción que se está llevando a cabo en el recipiente, la cual cabe mencionar que es de segundo orden, por lo tanto, CA de CA0 inicial del elemento viene dada por 1 entre 1 más el producto de K por CA por T. Entonces, entonces, reemplazando la expresión anterior en la integral, tenemos que CA promedio entre CA0 a la salida es igual a la integral que viene evaluada de 0 hasta infinito, de 1 entre 1 más el producto de K por CA0 por T por E por dt. El valor de K y de E, así como el de CA0, ya se conocen. De modo que se sabe que K es igual a 0.407 unidades molares a la menos 1 por hora, CA0 es de 0.31 y E es 0.625. Así que, reemplazando valores y evaluando conforme a los límites establecidos por el ejercicio de 1 a 2.6, tenemos que CA promedio entre CA0 a la salida es igual a 0.135. Así que, para obtener la conversión se tiene lo siguiente, que la conversión promedio viene dada por 1 menos CA promedio entre CA0 a la salida. Habrá que restar 1, o en este caso, habrá que restarle a 1 0.135. Dicho valor es igual a 0.865. Así que, a partir de la conversión, ahora sí podemos obtener un valor aproximado para predecir la concentración promedio de cicloexeno a la salida. Para ello, tomamos en cuenta que este es el reactivo que va a limitar la reacción, dado que es lo único que está procediendo para llevar ahora sí que a cabo el trabajo en el mismo recipiente. Entonces, la concentración promedio de cicloexeno viene dada por la concentración inicial multiplicada por 1 menos la conversión promedio. Sustituyendo datos, tenemos que es 9.31 unidades molares por 1 menos 0.865. La concentración promedio es igual a 1.2561 unidades molares, que sería mol por litro. Así que, finalmente, se tiene que la concentración promedio de cicloexeno a la salida del recipiente después de la conversión media de 0.865, o lo que vendría siendo 86.5%, es de 1.25 mol por litro, o lo que podemos también dejar expresado como unidad molar. Y bueno, no me queda más que desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, mis mejores deseos para ustedes y su familia, y les mando un abrazo a la distancia. Gracias por su atención.